Hola a todos y cada uno de ustedes, muy buenos días, los saludos, soy el coronel Carlos Angarita, orgullosamente lo digo, como alante del Departamento de Policía Arauca. En nombre de los hombres y mujeres que llegan al Departamento de Policía Arauca, y en el mío propio, quiero expresar un más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en este lanzamiento de nuestra campaña, como lo podemos hacer, entre Arauca, nos cuidamos. Hoy reclamamos nuestro compromiso con la seguridad, esta seguridad de todos y cada uno de ustedes, de esta región, y la enfocamos especialmente a estas festividades de fin de año, que se nos vienen o inician prácticamente la otra semana, con nuestro día dulce, como de la Policía Nacional, el Halloween, donde la tranquilidad, el bienestar de la comunidad son la mayor prioridad de nosotros como Policía Nacional. Esta campaña es una invitación abierta a todos y cada uno de ustedes, para un riqueza respecto colectivo que hacen las autoridades en pro de la seguridad ciudadana. La Policía Nacional cuenta con una amplia oferta institucional como la podemos ver, y nuestro objetivo es poner a disposición de ustedes, de los ciudadanos araucanos, estas herramientas para enfrentar cualquier situación que pone en riesgo la seguridad y convivencia de todos y cada uno de ustedes. Sin embargo, nuestra labor se fortalece con el apoyo de la comunidad, de nuestras autoridades. Esto es vital. El alimentarnos de información es fundamental para operacionalizar cualquier actividad, ya sea preventiva o sea reactiva en nuestros municipios. Esta seguridad es compartida, sin el ánimo de comprometer. Es comprometida entre Policía Nacional, Comunidad General y Autoridades. Y entre todos nos la queremos jugar por este, por este, por este, por esta campaña. Entre Araucanos nos cuidamos. Y reafirmar con nuestra fuerza esta unión. Cada información que recibamos puede ser clave para prevenir los delitos y proteger a nuestras familias y seres queridos. ¿Cómo? Con rapidez, con eficiencia, pero su colaboración es importante. Hago un llamado a todos, a todo el pueblo araucano que trajemos juntos, que hagamos de esta campaña un verdadero ejemplo de solidaridad y compromiso con nuestra tierra. La seguridad es tarea de todos. Es importante. Esto es bueno para mostrarle a la comunidad en general, al país en general, que araucanos somos todos. Independiente si son nacidos o como nosotros, llegamos. Gracias a que Dios nos puso acá. Y lo digo con orgullo, con placer, de estar en esta tierra tan amada y tan querida. Y por eso vamos a trabajar. Por eso lo quisimos llamar así. Araucanos, entre araucanos nos cuidamos. Porque araucanos somos todos. Somos todos y cada uno de ustedes.